GIGANTES DE DE LA COSTA Y BENDICIONES SIEMPRE Y DIGAMOS SALUD Y QUE SIGA LA SABROSURA FELIZ NAVIDAD ¿Qué tal amigos? Nosotros somos la Dinastía Angelito Y queremos saludarlos en este día tan especial Feliz Navidad Y que se la sigan pasando muy bien Y queremos agradecerles a todos los que en este momento Están disfrutando de nuestra música Por todo el mundo Les mandamos un fuerte abrazo Besos y bendiciones siempre Y digamos SALUD Y que sigan la sabrosura FELIZ NAVIDAD FELIZ NAVIDAD FELIZ NAVIDAD FELIZ NAVIDAD Y que sigan la sabrosura Feliz navidad 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 ¿Qué tal amigos? Nosotros somos la Dinastía Angelito Y queremos saludarlos en este día tan especial Feliz Navidad Y que se la sigan pasando muy bien Y queremos agradecerles a todos los que en este momento Están disfrutando de nuestra música Por todo el mundo Les mandamos un fuerte abrazo Besos y bendiciones siempre Y digamos ¡Salud! Y que sigan la sabrosura ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!